¿Qué pasa con los amigos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite ¿No? No, los marcos dicen Fortnite y los pros dicen Fortnite ¿Qué cojones? El vídeo de hoy sí es de Fortnite, pero es un poquito especial porque es alcohol Porque es un... ¿Quién es qué? Especial, demasiado especial, peculiar Fantástico, increíble, desmerullado Esto, todo, igualitos los dos, los hemos hecho nosotros mismos No está a la venta No está a la venta Elegí mis skins favoritas, las que más me gustan Y alguna mía también Sí Y mirad, estas son las cartas Caballero, Rockera, Tomato, Velociraptor Oh, estos dos juntos Me gusta mucho esta Y... y pues... Mira, esta es la de Tobal, la que lleva Tobal La calavera, la dama, el cascanueces y un montón de skins más Mi idea es hacer un skin, pero de las skins que van a ir saliendo ahora Porque... se vienen superhéroes guapísimos, chaval Vale, ahora les vamos a explicar el funcionamiento de quién es el skin Lo explico yo, lo explico yo A ver... A ver... El contrincante Le dejó una carta Por ejemplo esta Y yo la otra Y... y la otra Pues yo le tengo que preguntar Preguntas relacionadas con su carta Por ejemplo, si tiene un casco Si tiene un casco Tengo que quitar Las que no tienen casco Para adivinar la suya Y así hacerte preguntas Y no se os iba a estar explicando Olvidaros de todo lo que... Ha sucedido esta noche en cuarto milenio No está tan mal explicado Voy a explicarlo yo Por ejemplo Yo... Elijo una carta Y yo otra Y ella otra La pongo aquí Y por ejemplo Yo le pregunto ¿Tiene casco? Y ella me dice Que si Pues tengo que quitar A John Wick A la zombi El esqueleto ¿Y por qué no tienen casco? Esta Las que no tienen... Osea... Las que quedan con casco Luego va preguntada Va preguntar relacionados con... Por ejemplo Es un chico Y ella me dice Si pues tengo que quitar a este A este 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 Y esta Como podéis comprobar Es muy sencillo Así que salga Vamos a comenzar Coger tus tarjetas Voy a elegir yo primera Tijera Y voy a escoger A ver... No la mires eh Ahora voy a elegir yo Que soy el experto En fortnite Discard Se me descoloco Vamos a empezar con piedra, papel, tijera Para ver quien empieza Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Guay Empiezo yo Primera pregunta ¿Es chica? Si Mi mamá que guay así Cuando quitar tantas Buenas preguntas Buenas preguntas Estos chicos Estos chicos Estos chicos Estos son el pulmón Chico 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 Chica Chico Chico Mimá Que de muy Se que fue una muy buena pregunta Pero la mía es mejor ¿Tiene casco? No Vanguardia oscura Caballero negro Tama roja, quemarruedas Y ninguna más Porque el resto son máscaras Tengo una idea muy 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 buena Y es Tiene un traje De animal Esta osita Esta conejita Y este dinosaurio Mi mamá que poquitas me quedan Que guay, te voy a ganar Quiero sacarme muchas de en medio Así que es chica Comenzamos a sacar todos los chicos Mate Guay, cascanueces Cupido Esqueleto, rex Cabo, conejo saltante Velociraptor Wukong, galleta Perro de guerra Leviatán y cuervo Mima Saca Ya me quedan muy poquitas Sí, pero a mí menos A ver ¿Qué pregunta te puedo hacer? ¿Se le ve el pelo? Vale, vale Vamos a quitar las que se le ve el pelo Pues Esta se le ve el pelo Esta también Y esta se le ve un poquito por ahí Así que también Mima ya me quedan dos solos Chaval Mima Sé que te voy a preguntar Y que te va A perjudicar por una parte Posiblemente Pero por otra no Porque O puedo quitar dos O quitar cuatro Tiene algo Tiene algo de color rosa Cortilla Porque probablemente Esta sea la chica Más guapa De todo Fortnite Tu personaje es La rockera No, tío ¿No? No es esa Esa también es ¡Pamooos! Y la chica 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 No, para ver Que solo me faltaban dos Yo pensé que iba a ganar Que iba muy bien ¿Y cuál era la mía? Esta, la de La de rojo Porque es Esta No Te hubieras equivocado, Sarca Tendría que haber elegido un monstruo Es que se la puse muy fácil Se la puse demasiado fácil Mirar Que personaje más guay Elegir Esto sí que es difícil, ¿eh? Yo elegí este personaje Que está muy guapo Vale ¿Cómo has ganado tú antes? Pues ahora vas a empezar tú ¡Woohoo! Vale, mi pregunta es ¿Para quitar bastantes chicas? Eh... No Vale, pues voy a quitar Todas las chicas Esta La zombie Este 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 Y esta Vale Y esta Y esta Ahora te voy a hacer una pregunta bastante arriesgada ¿Lleva casco? ¡Toma! Aquí tengo bastantes para bajar Tengo este, 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 este No, es un casco Este, 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 este Este no, que es un casco de caballero A ver Esta también Este no, este no, este no, este no, que es una pecera Este no, que es una pecera, este no, que es un casco y esta Y ya Aquí me voy a quedar con la mitad, sí o sí ¿Y es chica? Sí A ver Este es chico y este chico Mi malla, me quedan menos Me tengo que arriesgar Sí o sí, chicos Me da que esta la voy a perder Porque ella, si baja una, ya ganó Entonces Tu personaje es El Rex No Gané, gané, gané Esta partida fue muy fácil y corta A ver la siguiente A ver si ganó Llegó el momento Esta es La partida definitiva Quien gane, ganó Vamos Uno 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 Mira, esta es la que elegí yo Mira, esta es la skin Que yo he elegido Que me encanta Empiezo yo porque gané yo Claro, obviamente Y me hace la pregunta típica Eh, chico Sí Chica, chica Chica Chica, chica Chica Y chica Y chica Voy a hacer una pregunta Que me va a dar Esa victoria magistral Y es ¿Es épica? Sí Vamos a bajar Todas las legendarias Que son casi todas Bueno, empezamos Esto toca Esto toca Sí Las ganuces también toca Vale Vale, esto No Sí 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 Vale Quedan Solo Esas Me toca Y se me acaba de ocurrir Una pregunta Muy buena ¿Cuál? ¿Tiene bigote? No Me ha fastidiado porque Solo hay tres Porque, a ver ¿No? ¿Soy tres? Sí, no hay ninguno más Y los que no se le ve Pues no tiene Vale La mejor pregunta De todo el quien es quien Chico o chica ¿Es chico? Eh, no Así que Evidentemente Es una Chica Ah Para que me diera ahí la frase Una pregunta extraña ¿Se le ve la boca? Sí Se le ve la boca Este es lo que se le tapa la boca Este también Este también Este también Este también Este también Sí Este Este se le ve Este y este ¿Salka? Esta es la pregunta Definitiva La que te llevará A la derrota La que te sepultará A la derrota La que te hará Derrota ¿Va vestida de animal? Sí Venga, entonces voy a bajar A la zombi Y a la vikinga Mima Salga Tiling, tiling, tiling Como veis Voy a perder de todas maneras Entonces prefiero arriesgar A ver si acierto Nada chaganes Y es que es así Muy amoroso Como tú que es muy Muy sexy Y eso Escupido ¿Sí? ¡Han falado! ¡No! ¡No! ¡Joder! Yo pensé que iba a ganar Y ahora La tuya es La conejita Exacto Google Y mira que siempre venidos Cuandoacaksın Y siempre dices Que Google es tu favorito Pero No caí Porque No sé, no pensé que fuera esa Porque si no Chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Ponerme por los comentarios Si queréis que juguemos Contra Toval Contra Ares, contra Fati No, 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 yo quiero la revancha ¿Quieres ganarme? Quiero ganarme Mis vídeos 53 veces Y ya vas a saber que es quiénes voy a elegir Que son mis favoritos Así que, si queréis la revancha Contra Cerca, dejar muchísimos likes Y como siempre Espero vuestros likes Vuestros comentarios Y la vamos a liar Muy parda Mira, yo me voy de una manera espectacular ¿Vos estás a sacar por la ventana? Sí